Música Vaya que el 1 de Enero tiene una conexión exitosa contigo Hace dos años la caballera de Caguatozán, hoy la de Disturio, ¿cómo te sientes? Así es, hace dos años, pisando con el pie derecho, ¿verdad? Hoy se repite la historia con otro luchador Creo que sentí mucho miedo, sentí mucho nervio porque Esa explosión me dio directamente a la cara, a los ojos Pensé no poder más, pero gracias a la atención de los paramédicos y doctores de aquí del Consejo Mundial Pude salir en esta lucha Aquí el resultado, empezando con el pie derecho, vamos por más Fueron varios minutos de incertidumbre, perdón, ¿para ti? ¿Cómo lo viviste eso? Creo que la verdad estaba muy nervioso, me ganó el llanto Estuve llorando porque pensé que yo, Disturbio me traía castigo tras castigo tras castigo Yo sentía que ya no veía la salida, pero pues mira, aquí el resultado Creo que hay que meter la chispa, hay que meter la inteligencia rápidamente en el momento adecuado Para poder llevar esta victoria ¿Qué vueltas de la vida, no? Esa chispa casi te deja fuera y terminas llevándote la caballera de Disturbio Así es, no iba ni cuatro minutos, iba el tercer minuto y una chispa me saca de todo O sea, prácticamente estuve toda la lucha fuera, estuve en la esquina Los paramédicos me estuvieron atendiendo, entonces yo sentía que me iban a sacar Y me van a decir, Dulce Gardenia, no puedes continuar, vas a enfermería Pero, gracias a Dios, será suerte, será el destino, no sé Pero pude terminar, gracias a Dios, la lucha Dulce Gardenia, ¿a quién le dedicas esta caballera? Principalmente a mi familia que me acompañó hoy esta noche Y a todo el público que función tras función aquí en la Arena México No dejan de apoyarme A toda esa gente que siempre está aquí apoyando a Dulce Gardenia Es por todos ustedes, por todos ustedes fue esta victoria Indudablemente el más ovacionado por el público de esta caballera Gracias a Dios, mira, el resultado, ustedes, todos ustedes lo ven El público es el que decide Este, las ovaciones estaban conmigo No sé si se fue suerte, la verdad no sé si se fue suerte o fue el destino Pero siento que cada presentación que tengo aquí en la Arena México La gente se entrega completamente conmigo Debutas ante disturbio y hoy le quitas la caballera Así es, hace ya casi dos años, dos años que debuté Un viernes espectacular aquí Por el orgullo, la noche de orgullo Él fue mi rival al debutar Hoy, ya a los dos años me toca estar en una jaula con él En un mano a mano, creo que aquí la vida da muchas vueltas A veces estamos arriba, estamos abajo, pero hoy La verdad que no me lo creo, la verdad ¿Esperabas un poco después de lo que te pasó con este chispazo? ¿Esperabas un poco más de apoyo de Espíritu Negro? Siendo que han estado haciendo tercio Claro, arriba lo sentí, él me estuvo protegiendo en todo momento Desde que me pasó el chispazo Este, no me dejó solo en la esquina Creo que, este, hacemos una muy buena tercia No tenemos el visto bueno todavía de la empresa Pero creo que lo importante es que la gente ya nos aceptó, ¿verdad? De los principales rivales era Okumura ¿Qué puede pasar después de sin salida? Pensé que se iba a quedar conmigo Pensé que iba a luchar como él lo dijo Que se iba a quedar hasta el final conmigo No sé qué pasó, le ganó la emoción Le ganó el miedo, yo creo Y optó por salir de la jaula Entonces, yo venía, si no era por Adel Era por una máscara, una caballera, lo que fuera Pero, yo venía con todo esta noche Cuéntanos vos, ¿cuántas cabelleras has ganado en total? ¿En la empresa? Fuera de la empresa y con esta Es la novena cabellera que gano Esta es mi novena cabellera Creo que es muy valiosa, es muy importante Al igual que todas las demás Al igual que la de Caguato Entonces, creo que esta cabellera debe tener un lugar muy, muy especial Dentro de mi vitrina ¿Cómo consideras que te posiciona como luchador exótico? Que también muchos han hecho su historia por fuera Pero, ¿tú cómo consideras que eso te posiciona? De alguna u otra manera, tener un triunfo en una noche especial En un evento especial, tener un triunfo creo que me posiciona un poquito más Lo creo yo porque estoy demostrando realmente que a pesar de los problemas Y los contratiempos que haya arriba del ring Tienes que sacar la inteligencia, tienes que sacar la viveza Y llevar la lucha adelante hasta donde tope La verdad, si yo me quedaba en mano a mano y me ganaba La verdad, me quedaba igual de contento Porque es cuando un luchador realmente muy fuerte ¿Como compañero desafortunado a la ausencia de Paul Moreta? Sí, desafortunadamente no estuvo Un luchador completo, en toda la extensión de la palabra Yo, desde que no lo vi aquí en los vestidores Pero bueno, verdad, así son las cosas Así están los tiempos Entonces, yo en lo personal, por una persona no me detengo Yo vengo siguiendo mis sueños Vengo escalando día con día en cada función Y no me voy a detener por nadie Muchísimas gracias